... Estación de trenes, aeropuerto Fiumicino. Día 27 de abril del año 2008. Nos dirigimos conjuntamente con el señor Torombolo en su primer viaje a Italia rumbo a la Termini de Roma. Iniciando el procesamiento de un día de la ciudad de Roma, mi cuarto viaje histórico a Roma, el primero del señor Torombolo. Acá estamos procesando la población humana que se verifica llegando al aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino. 11 euros es el precio del pasaje de tren desde el aeropuerto hasta la Termini. Bastante caro. En contraposición, un café ristreto, un café vale 90 centavos de euro. Precio excelente en este momento de abril del año 2008. Carlos Malatón, directamente para YouTube Internacional. Roma, Italia.